Dices que ya no me quieres, que en ti solo hay un capricho Debes pensar que tú no eres, para ponerte en un nicho Si eres reina de mujeres, perdona no me lo han dicho Sé que hablas mal de mi vida, no más echándome malas Te crees estrella encendida, no brillas como brillabas Al verme en brazos perdida, se me cayeron las alas No vueles tan alto chula No hagas caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto, que al final son ilusiones De tanto volar parejo, se siente uno por la altura Pero esta vida que dejó, no me ofreció su dulzura Sé bien que he sido un inútil, al creerme de tu hermosura Los cuates en las cantinas, me dicen que ya ni me hablas Quieres calandria la andina, de las que deja la saula Sirvale al gorrión tequila, ahora que ya no tiene alas No vueles tan alto chula No hagas caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto, que al final son ilusiones Y no nos sueltes compadrito, porque llegaron los corridos De tierra caliente para guerreros Y que suene bonito con Pedrito Esteban Salomé Dice Te calibre mi camino, sigo por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero no, no lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tu imprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste esa mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero no, no lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigo por tu sendero Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero no, no lo dejaste, porque no era de tu tipo Amén Amén